La bacteriuria asintomática es la presencia de más de 10.000 unidades formadoras de colonias de bacterias en la orina. Esto debe de encontrarse en dos mínimo urocultivos y al ser una condición benigna generalmente no requiere tratamiento. Lo ideal en estos pacientes es únicamente que tomen abundantes líquidos para que estén orinando frecuentemente.